Escala de Do Mayor Empezando en Mi Empezando en Sol Es la misma escala pero empezando en diferentes notas Vamos a hacer este ejercicio Re Mi Fa Sol La Si Y Do Es la misma escala pero va pasando por diferentes grados Primero grado Do Re menor Mi menor Fa Sol La La menor Si disminuido Y Do Ejercicio Pasando por todos los grados Nueve Mi Fa Fa Sol La Si Y Do Muchas veces Hace la escala muchas veces Danos cuenta Do Do Re Mi Fa Sol Los cinco dedos Luego cambia hacia arriba La Si Do En Re En Re En Re En Re Lo mismo Llegamos al quinto dedo Y Cambiamos Fa igual Llegamos aquí y cambiamos Con el tres Sol igual Es lo mismo Pero con la mano izquierda Pasando por todos los lados Con la escaladero La escaladero Gracias.